¿Qué es el bono Arauco? Y al minuto también tuvimos unos sucesos hoy día, unos incidentes aquí donde nosotros nos encontramos, que hubieron personas del guardia de seguridad que tiene la celulosa Arauco acá, en disparar a las personas desde adentro y afuera con balines. Los trabajadores afectados fueron tres, se hizo la contratación de lesiones en el hospital Santa Elisa en San José y ellos fueron derivados al minuto a reposo a su hogar. Gracias.